Pues tenemos un equipo variante del poderoso Rayquaza, normalmente lo hemos visto que se usa con Chienpao para sacarle provecho y por el ataque físico utilizando el movimiento de velocidad extrema, pero ojito aquí, este equipo es de un Rayquaza atacante especial, cosa que créeme que ningún rival se va a esperar y le vas a sacar el combate en un 2x3, así que si te interesa saber el funcionamiento de este equipo, quédate aquí para que puedas ver los gameplays y pues vamos a repasar rapidito. Rayquaza pues es con hierba única porque vamos a sacarle provecho al movimiento de Rayo Meteorico para subirnos un nivel de ataque especial y después Vendaval y Pulso Dragón hagan mucho daño, pero que va a ser lo importante en este equipo para que Rayquaza pueda sacar su máximo poder, pues va a ser Sablai con el movimiento de gravedad, metiendo la gravedad con Sablai puedes hacer que Vendaval, Pulso Dragón y Rayo Meteorico pues su probabilidad de fallar sea muy mínima, entonces vas a asegurar los madrazos sí o sí. Yerba Mental con Sablai por si nos quieren hacer mofa y pues es bromista, entonces vamos a meter todo con prioridad, vamos a meter gravedad, último lugar o fuego fatuo con prioridad y juego sucio para atacar por si ocupamos meter el último golpe. Y con esto metiendo la gravedad pues vamos a sacarle provecho a todo el equipo, Milotic va a hacer que Aguadlodosa, Hypnosis no fallen, Chiyu va a hacer que su Onda Igna también no falle junto con Alarido y pues que Ferrozaco pueda meter sus Ventiscas y sus Hidrobombas también con muy poca probabilidad de fallo. Entonces la gravedad le va a ayudar a todo tu equipo y Rilaboom simplemente para estar cambiando los campos ya sea que nos topemos contra un Indidi o contra un Miraydon pues Rilaboom te va a ayudar con este control. El Rilaboom es el de chalecos alto, el mismo set de movimientos así que pues este es el equipo, la verdad se puso muy interesante. Si no me conoces yo me presento, soy Mtamesh o el Pugaymer y normalmente subimos muchos equipos de regulación, de la regulación actual que se esté viendo en el juego y esta vez pues nos toca jugar con Rayquaza. Los gameplays están interesantes así que yo te invito a que nos acompañes. Veamos enfrente tenemos el Calyrex Shadow con el muñequito ese Clefairy. Entonces, tiene buena core, agua, fuego, planta y electricidad. Bueno, eléctrico. A ver, nuestro Rayquaza sería débil nada más contra... Creo que puede iniciar con Incinerror, cosa que no nos haría daño. Le metemos aquí a nuestro poderosísimo Sablai para meter la gravedad. Y atrás pudiese ser... Si Urchifu es el agua, pues yo creo que con él y con él. Con nuestro... Ay, hijo de eso. El Delivirt mecanizado, ¿no? El Iron Bundle yo creo que podemos ferrosaco. Nos podemos llevar a Electro Furia y a... Pues a todos. Con el ataque... Con el ataque de Hidrobomba nos llevamos a... Híjole, no tenemos de ofilización. Pero Ventisca sí va a hacer mucho daño. Bueno, yo creo que así y... Listo. No, Milotic sí me ayuda, pero... Ese Relavum puede hacerla a Nikos. Digo, Milotic nos sirve para meter Hypnosis. Y estar controlando con Pokémon dormidos. Pero yo creo que ahorita vamos a optar más por el ataque. Meter la gravedad y meter tres Pokémon que sean atacantes. Para poder darle counter a ese méndigo Calyrex. Aquí ponemos bien. Disculpenme, traigo un poquito de tos. Intimidación, pues Rayquaza es... Este Rayquaza lo bueno es que es atacante especial. Aquí vamos a meter Rayo Meteorico. A ver si pasa algo interesante. Y aquí podemos meter... La gravedad de una vez. ¿Qué tantas probabilidades tiene de fallar esta cosa? 10% Nada, lo vamos a atacar así. Y metemos... Fue un Fatuo a Peipi. A Peipi nomás para destantear al rival. Para que no sepa que tenemos gravedad. Y para que no sepa tampoco que tenemos... Ok, quita Peipi. Muy bien, no sé quién vamos a quemar. Shifourz. Shifourz, ¿quién es? Ah, Urchifu. No, pues excelente. Excelente. Maravillosa jugada. Su Urchifu se quema. Es el de agua. No hace fake out. O sea, no hace sorpresa. Así que Rayo Meteorico le va a caer de rechupete. Yo creo que él está pensando que... What the fuck? O sea, Rayquaza con Rayo Meteorico. Se sube el ataque especial. Tiene hierba única. Y... ¿De qué te vas a disfrazar, Méndigo Tigre Toño? Vámonos. Adiós. A Mimir. Ay, perrusque. Yo creo que esa jugada no se la esperaba nadie. Nadie. Quemado. Urchifu. Turno 1. Nos llevamos con Rayo Meteorico al Méndigo. El... ¿Cómo se llama? Incidio Road. Yo creo que ahorita el oponente está con cara de... ¿Qué pedo con este vato? Se la sacó de la chistorra y pues... Nada. Así pasa cuando sucede. Aquí podemos meter protección, gravedad. O simplemente vendaval. Nos quitamos Urchifu. O vendaval contra él. Así. Él es más veloz que nosotros. Metemos aquí gravedad. Para que no falle nuestro vendaval. Uy, el oponente se va. Se retira. Y... Chamfles. Ni modo. Le tronamos todo con turno 1. Coraydon y su famoso sol con... Goldengo. ¿Qué? Goldengo con ataques de tipo... Y... Con tipo fantasma no nos hace nada. Con fiebre dorada. Nada más le bajaría a... No a nadie. Le haría daño neutro a este Relaboom. Nada más. Muy bien. Creo que no va a utilizar a Goldengo. Entonces puede utilizar a Incy. Lo puedo meter aquí para quitar el sol. Y... Podemos meter a él para meter gravedad. Y ahora, ¿qué nos puede estar ayudando? Milotic para dormir. ¿Qué nos va a hacer? O... Este Delivered iba a decir. Ferro... Ferrobondo... O Ferrosaco, perdón. Puede llevarse a Conventisca. Pues a casi todos. Hidrobomba también. Y... No sé. A ver. Si metemos a... Rilaboom. Él va a meter... A lo mejor con Coraydon tiene movimientos tipo fuego. Y si está el sol. Pues lo podemos aprovechar con él. Interesante. Yo creo que sí. Vamos a meter a Chiyu. Solo por si... Digo. Por si mete todo. Chiyu le puede dar buen counter. Y nada más. Nos haría daño con... Con, con, con... Ay, se me olvidó el Pokémon que tenía. Pero bueno. Ahorita, ahorita checo con... Ah, ya, ya, ya. Con este... Walking Wake. Ok. Él empieza con Walking Wake. Mete también a... Su méndigo... Tornados. El Thorn. Como dicen los... Los Gringos. El Thorn. El Boreos. Winwo. Está bien padre cuando ponen los... Nombres de diferentes... De otros... Otros estados de la república. Rayo Meteórico. Con Tera. Para quitarnos a este vato. Y... Juego Sucio. Gravedad. O Último Lugar. Está interesante aquí esto. Porque el Fuego Fatum nos va a ayudar contra... Todos menos... Bueno, contra... Coraydon y... Este... Rilabum. Bien. Meteó Gravedad de una vez. Vamos a meter Juego Sucio nomás... Para ver qué hace. Porque como lo voy a hacer Tera... No voy a atacar ahorita con... No voy a atacar con el tipo dragón. Puedo hacer ahí el movimiento de que... Pulso dragón. Y... Ponerlo como último lugar... Por si es más de los que nosotros... Con el solecito. Ok. Se protege de maravilla. Bien. Aquí se mostera por si él atacaba con Cometa Draco. Mete bien Tophil. Perfecto. Va a ser más veloz. Pero tenemos a Eddie y al Zavlai... Para meter este... Último Lugar. Muy bien. Aquí Rayquaza. No falles por favor. Se sube el ataque especial. Se activa la hierba única. Y... Por favor. Que ese Boreos... Se vaya a minir. Adiós. Bye. Tiene Banda Guante. Perfecto. Muy bien. Tiene Banda Guante el condenado. Metemos Juego Sucio. No le hacemos Nanice. Y ahora... Metemos Pulso Dragón aquí así. Y... Como todavía no está el sol... Puede que seamos... Interesante. No. Mejor me protejo. Quiero ver qué me va a hacer. Y aquí le meto Juego Sucio. Por si mete el sol. Aquí nos protegemos. A ver. Día Soleado. Perfecto. Que se va a subir este... Muchachón. A Lanzallamas. No me fijé que se subió. A lo mejor entró con energía potenciadora. Juego Sucio. Pum. Adiós. Ok. Entonces... Walking Wake. No me fijé. No me fijé honestamente. Creo que debe ser este... Ataque Especial. No me fijé. Pero bueno. Yo he metido el Coraydon. A este vato sí lo podemos quemar. Y... Aquí podemos... Chuchun. Chuchuchun. Chuchuchun. Todos son más veloces que nosotros. Bueno. Le metemos Pulso Dragón. A ver. Y... Lo quemamos. A él. A él. Dado caso que... Mmm... Digo yo. Acá atrás tengo... Bien. Bueno. Aquí hacemos... Vendaval. Y... Hacemos... Fuego Fatuo. Espero que se proteja con Walking Wake. No. No se protege. Pero no hace Tera. Excelente. Quemamos a él. Muy bien. Es más veloz que nosotros. Eso lo sabemos. Nitrochoque. Ay perro. Nos va a doler como quiera. Nos va a doler. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Espero que Walking Wake ataque a... Excelente. Atacó a... Sablai que lo aguantó también. Muy bien. Ah. Tiene vidasfera. Entonces la palosíntesis en qué. Pero bueno. Ya nos llevamos a Coraidon. Ya me quedó la duda. No me fijé en qué se subió... Su palosíntesis a este vato. Pero bueno. Ya pone aquí a... Incine Error. Como Pokémon final. Yo aquí me cubro. Nomás para esperar que pasen los... El día soleado. Quedó un... Quedó un turno de viento fin. Y quedan tres turnos de día soleado. Y yo tengo... Oh. Me la flete a 20. Este... El Vendaval sin gravedad. Creo que sí voy a ocupar la gravedad. Porque no quiero que fallen estos. Y que el sol se acabe. Así que aquí ponemos protección. Y... Gravedad. Que al cabo ya se les va a acabar el viento fin. Nos protegemos. No quiero que me haga sorpresa. Mediante más gravedad. Lanza llamas. Bien. Protegido. Es que ese último lugar estaría muy bien. Pero... Besarme. Híjole. Nomás porque fue golpe crítico. Si no... Yo creo que esa Blight se hubiera aguantado. Pero bueno. Ya puso su... Ya puso su... Su gravedad. Ahora sí podemos meter... Yo creo que podemos... Hacer esto. Y empezar a meter a Laridos para bajarle el ataque especial a... A este muchacho. Porque el sol todavía quedan dos días. Dos turnos. Con Rayquaza no somos tan veloces. Para eso... Bueno... Sí. 161. Pero no sé si somos más veloces que este chavo. Vamos a ver... Vamos a darnos... Cuenta si somos o no somos más veloces. Aquí así. Y metemos igual al arido. Para bajarle. Ay maldito. Hace protección. Ok. Entonces se va a ir contra... Nos va a derrotar. Sí o sí. A nuestro señor. Todopoderoso. Nos va a bajar. A ver. ¿Cuánto nos va a bajar? Desarme. Ay. Adiós. Se va Rayquaza. Aquí lo bueno es que tenemos hidrobomba. Ya se va a acabar el sol. Quedan dos turnos del solecito. Metemos protección con ambos. Ok. La paleosíntesis apenas llegó. Ah. Hamiki. Está muy raro todo esto. Pero bueno. Nos protegemos aquí. Y metemos... Protección también aquí. A ver con qué nos ataca el muchacho. Y si todo sale bien. Puedo meter hidrobomba en el siguiente turno. Para llevarnos al... Incine Road. En la setera. Para proteger a su Incine Road. Yo creo. Digo está el sol. Por eso no... Ah. Ok. Teragua. Bien. Me sirve. Puedo meter alaridos. Aquí me protejo. Me protejo. Me protejo. Su hidrovapor quiere hacer mucho daño. Yo simplemente lo que quiero es que pase el turno para que se quite el sol. Ah. Cometa Draco. Bien. Pues eso me ayuda porque yo le meto ahorita un alarido. Ufas. Va contra Iron Bondur. Contra Ferrozaco. Muy bien. El sol vuelve a brillar. Debe decir que se le quita la paleosíntesis. Qué raro, eh. Qué raro que hasta el último turno se puso la paleosíntesis. No sé si yo no vi algo que ustedes sí. Tenemos todavía la gravedad. Dos turnos. Así que... Chillo. Alarido. Al 200%. Venga. Hidrobomba. Que no va a fallar porque está la gravedad. Pum. Adiós Fuegro. Adiós Incineerror. Adiós Tigre Toño. Amimir. Y ahora sí metemos al arido. Somos más veloces que... Le bajamos bastante. Bien. Somos más veloces que este muchacho comete Draco. ¿Sí lo aguantas? Obvio que sí. Tiene bandaguante. Y ya tiene tres niveles abajo el muchacho de ataque especial. Yo creo que... Ya no hay mucho que hacer. Él se va a proteger. Así que pues que se proteja. Se va a acabar la gravedad. No me pasa nada. Y él decide retirarse. Y muy bien. Estuvo muy extraño eso del sol. Díganme ustedes si yo no vi algo. Señor... ¿Cómo se llama? Hebe decir Cayogre. Bueno, sí es Cayogre. Hebe decir Grado. Señor Cayogre. Agüita por todos lados. Ok. Tiene a la Tserina para... Es como tipo... Tiene la habilidad que no le... No... Como la de Farigiraf. O sea, no puedes hacer movimientos con prioridad. Tiene el... Defend... Ay, ¿cómo se llama? El competitivo de este... King Gambit. Urchifo es el del agua para aprovechar la lluvia. Así que... Rayquaza puede ayudar aquí. Puede ayudar para quitar la lluvia. Pero no sé si lo puedo... Sea viable meterlo en turno uno. ¿Por qué no? Podemos empezar quemando y pegando Machín con Rayquaza. Vendaval. Un pulso dragón. Con rayo meteórico nos llevamos a... Hay que usar rayo meteórico. Sí o sí. Y si se puede quemar aquí a la gente. Vamos a quemarlo. Y al final, al final podemos meter a Rilaboom. Que nos ayudaría contra Urchifu. Contra Kayogre. Y no sé si Chiyu. Pues es que son tipo... Bueno, no. Chiyu no. Vamos a meter a él. Vamos a atacar. O sea... Puedo meter a Milotic para dormir. Aprovechar la gravedad y meter hipnosis. Pero también quiero atacar. O sea, quiero tener solamente un Pokémon soporte. Que en este caso va a ser Sablay. Y con tres Pokémones atacantes. Pues la idea de este Ferrozaco es... Que le podamos dar counter con Ventisca. A Serina. O al Tornados. O al... Ok. Chiyu. Chiyu. Cayó Grenada. Lo que yo pensé que iba a sacar. Está haciendo el muchacho. Bien. Quitamos el mendigo del agua. Ha empezado a llover. Somos más rápidos nosotros. Así que... Me tientas muchachos. Me tientas. Hacemos esto así. Y metemos... O gravedad. No, yo creo que metemos... A Rilaboom. Que él va a atacar con Salpicar, ¿no? ¿Protección Salpicar? Vamos a ver. Uy, si lo quitó Chanfles. Hubiera... Ah, bien, bien. Como quiera no le hubiera hecho fuego Fatuo porque Serina lo hubiera protegido con su habilidad. Muy bien. Quitamos. Y porque le hago fuego Fatuo, pero no. Qué bien. Metemos a Rilaboom. ¿Él se protege o no se protege? Piroetalada contra... Cayogre por cuatro. Vámonos. Adiós, Cayogre. Era... Tera y... Digo Cayogre. Rayquaza. Ah, hijo de su Pinky Wonder. Y nos quitó el campo. Está bien. Pues, ¿qué empezamos a hacer ahora? Híjole. ¿Iron Bundle? No sé. O sea, que haga... Tera y hielo. Así nos quitamos la debilidad. Y metemos Ventisca. Y aquí metemos... Y de vuelta. Dado caso que quede viva Serina. A ver. Está extraño. Ok. Que no falle la Ventisca. Que pegue con Stab por dos. Así que... Iron Bundle, haz tu magia. Espada Santa nos puede reventar. Pero esperemos que... Le demos un buen golpe. A ver, ¿qué hace? Él también va a hacer Tera. Perfecto. Tera, ¿quién? Tera, Serina. ¡Ufas! Que no sea agua. Menos fuego tampoco. Valió queso este rollo. Maldito Caillobre. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Venga, Ventisca pega a ambos. Congélalos de perdidos. Si no los vas a derrotar. Congélalos. No. Espada Santa nos revienta el orto. Tenemos Bandaguante. Y no sé qué puede hacer. Triple Axel. Contra Rilabum. ¡Uuuh! Somos más veloces. Adiós, chiquitina. Y... ¡Tatatán! Viene el Sablay. Poderoso Sablay. Vamos a meter ahora sí gravedad. Para que no falle la Ventisca. Triple Axel. Es un movimiento característico contra Serina. Pero bueno. Lo aguantamos bien. Ya vimos que somos más veloces. Ventisca otra vez. Y... Gravedad. Nada más por mis chilpayates. ¡Golpe bajo! ¡Maldito seas! ¡Ja, ja, ja! Ok. Discúlpenme. Ando jugando de una manera tan mala. Tan mala. Me duele un poco la cabeza. Digo, no es excusa. Pero... Se me están olvidando los movimientos que tiene el rival. Nada más me acordé de Espada Santa. Jamás me pasó por la cabeza el golpe bajo. Era protección. Bueno, como quiera... Tenía él ahí la ventaja. Pero jugué como un... Como un niño que agarra por primera vez en el juego de Pokémon, ¿no? No, sin ofender. Sin ofender, simplemente. Que pues... Me vi muy... Muy tiernito. Venga, aquí ya nos hace piruetelada. Nos hace triple axel. Y... Bye-bye. A dormir, señor Rilaboom. Adiós. Y yo con esto, chicos, me despido para que vean simplemente que... Digo... Es que a veces dicen... Ah, es que yo juego los... Los equipos que ponen y todos me meten una madriza. Chavo. Ya te fijaste. A mí también se me va la onda. Entonces, yo nada más lo que les recomiendo es... Focus. Estar concentrados. Y pues bueno, ni modo. No pasa nada. Cuando uno pierde, aprende. Así que yo con esto me despido. Yo los ando viendo en el próximo video. Queens en mucho. Adiós.